¡Buenos días, tardes, nachos! Soy Adrenal de su bella Que estamos en el siguiente capítulo de Hechos of Engineering Joder, macho, he estado super ocupado, tío No he podido hacer nada, macho A ver, es que he estado Aparte de trabajo y demás Luego también he empezado A hacer ejercicio y Y un poco de régimen y tal Y, uff, madre mía, tío, no No tengo tiempo, macho Bueno, vamos a ver El poco tiempo que he estado he hecho una cosilla Que es sacar un cable por aquí Para el tema de los ores, ¿vale? He tenido la cuarra encendida Por eso tenemos 8 mil y pico de Lingotes, como veis Tengo esto petado, he tenido que reorganizar Un poco, el bauxite lo he sacado de aquí He puesto aquí el El cuarzo para tener un poco más de espacio Lo que pasa es que Estamos un poco en la mierda en cuanto a Estoraje, ¿vale? Vale, vamos a ver, vamos a coger Y vamos a llevarnos también para allá Un cable, ¿vale? Porque necesitamos poner un estoraje aquí Necesitamos poner un Un estoraje aquí Que lo vamos a tener que meter por bajo Pero bueno Vale, esto está Esto está por aquí Vale A ver, necesito una bala Esto juraría que lo tenía En el tercer nivel Vale, a ver Vamos a conectar esto Vamos a poner un estoraje Un estoraje base Ah, mira, lo podemos poner por aquí No, pero por aquí no quiero No Por aquí no quiero Por una sencilla razón Vale, pues esto va a ser un problema Fuck Eh, pues nada Vamos a tener que meter por aquí No quiero porque Quiero tener Ocho canales En esa dirección Así que Vale Ahora vamos a ver Bueno, realmente Vaya fuck Bueno Vale, en esta dirección ¿Qué tenemos? ¿Qué máquinas tenemos? Vamos a ver En esta dirección tenemos Carpenter Que no vamos a usar Por cierto Esto No sé qué cojones Aquí Bueno Esto es Quizer Fermenter Tenemos el algoritmo Separator Este Que sí que lo vamos a usar Tenemos Vale, esto ¿Para qué lo usábamos? Lo usábamos Para los Los estos Tío Los tubos Estos Lo usábamos Para los tubos Estos cachondos Pero esto Realmente No sé yo Ahora mismo A ver Los estos Los cupes Estos Los coppers Esto sí Esto sí que se usa Pero se usa Para esto Pero esto Lo tenemos Metido En el UU Mater Con lo cual Esto ya No lo vamos a usar Con lo cual El Cermionic Este fabricador Va a ser Que no Lo único Es esto Esto sí El Alloy Smelter Vale El Centrifuge Este sí que lo vamos a usar Por el tema De De la silicona O sea Estamos hablando De dos Yo creo que Puedo llevar un cable Perfectamente de aquí Porque aquí ¿Qué estamos usando? Aquí estamos usando Uno y dos Dos Con lo cual tenemos Seis Seis canales Tenemos Uno, dos Y tres Y sobran tres Vale Pues sí Vamos a cogerlo de aquí Mira vamos a cogerlo de allí De esa esquina Vale, 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 vale Vale, bueno A ver Yo creo que sí No Yo creo que sí Vale Pues nada Vamos a cogerlo de aquí Y lo que pasa es que me van a faltar cables O sea Ya te lo digo yo Ah, pues no Lo A ver Esto va Mira tío Más justo Más justo que la hostia Loco Vale Es que claro Quiero tener acceso A los Circuitos de ahí Porque es muy fácil Bueno, hostia Espérate Bueno, no, mira Tres Tres justos Para poder hacer Bueno No, realmente necesitamos uno más Porque con una interface Se puede hacer Hola Vale Eh Vamos a ver esto Coño de la madre Estoraje Como veis estoy un poco Constipado ¿Vale? Un poco bastante Vale No tengo una mierda A ver Interface Menos mal que tengo para hacer esto Vale Aquí estamos hablando Que necesito Que necesito Un sticky pistol Y necesito Un storage bus Perfecto Vale Eh Yep Vale Bien Como veis tengo una Una farming station Aquí En el inventario Y es porque quería poner Una granjita De Quiero hacer una Granja de madera Que no tenga que estar Cambiando la puta Hacha cada vez ¿Vale? Así que Pues eso Eh Prioridad Más uno Estamos haciendo A ver Esto realmente Eh Bidirección Me Si bien Bien Vale A ver Cómo vamos de circuitos Porque esto es Súper importante Tío Coño Este tarda un huevo En hacerse Tío Es el cojonante Macho Y mira que tengo esto Rulando 24-7 Pues Pues lo que yo te diga Tío ¿Y esto por qué tiene 72-50 solo? What? Ah bueno Que a lo mejor no necesita Tanta energía I don't know Bueno aquí también hice Un pequeño cargador De cuarzo ¿Vale? Que es con Cuarzo y con filtres Y con un charger Que el charger no tiene Mucho más O sea Tampoco Es la del fin del mundo ¿Sabes? Oh Pero bueno Metes los Cuarzos normales Y te los cargas Básicamente Porque los necesitamos Para poder hacer El El flux Cristal Flux Cristal Que es básicamente Este Vale ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo Por cierto Vamos a hacer Un stack Más What? 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 Tírate Coño Parece una reacción Química Y todo guapa ¿Os habéis dado cuenta? Vale Esto El Sackmill este También lo vamos a necesitar Meter en el sistema Por una sencilla razón Porque Creo que es la única forma De hacer esto Bueno Con el clase del mecanismo O con el macerador Pero es que el macerador Es muy lento Tío Hombre Con un grader No Pero Esto es bastante Más rabia Como veis No tiene más O sea Tampoco Tiene muchos misterios Me molaría Me molaría Tener ya Lo del Autocrafteo Tío El molecular Assembler Molaría Tenerlo Ahora con esto Lo que hacemos es Bueno A ver Un momento Una pregunta Tonta Yo esto Yo esto Lo puedo Lo puedo Macerar O sea Lo puedo Poner En En Modo Esto Esto no Lo puedo Volver A hacer Polvo ¿Verdad? Porque sería demasiado cheto No Eh Fuck Vale Bueno No pasa nada Tenemos ahí Un montón de De flux De este Cachondo ¿Vale? Chargue Chargue Vamos a meter esto Esto también Como veis Tío Tengo ya El este Lleno O sea Tengo Todos los Putos Estos Llenos Vale Yo creo Que deberíamos Hacernos A ver Había Una máquina Que era Dismanager O algo así Que ahora mismo Estoy flipando M I O Port Creo que era Esta Me suena Me suena Que era Esta Hostia Pero no tengo No tengo yo Material No tengo yo Para hacer esto Vamos Ni 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 Joder Drive Joder Me cago No tengo No tengo Ni para hacer Los cristales Loco A ver Eh Vale ¿Ves? Esto sería Una de las cosas Que me molaría Tener Automatizada El tema De los polvos Estos Cachondos De verdad Pero bueno Vamos a ir por partes Porque hay que hacer Alguna cosilla antes Por ejemplo Manejar mejor El inventario Porque lo tenemos Lleno Que podríamos poner Que podríamos poner Que podríamos poner otro drive Si Pero Es que no se A ver Los drives Estos Tío Cada uno Es un canal Es que no me acuerdo Tío Ahora mismo estoy un poco Un poco verde Estoy un poco verde Loco A ver Vamos a hacer aquí Cables Como si no hubiera Un mañana Loco A ver Vamos a coger Flux De este cachondo Me interesa utilizar Estes La verdad Porque son bastante Más rentables What Me sale ahora El logro What Bueno Actualice el modpack Puede ser que se hallara Ya Puede ser Vale A ver Este es con el Printer Y este es con el azul Vale Vamos a hacernos Porque estoy hasta la polla De venir aquí El Esto El access Vale Necesito Oh Oh No Quieto Que me rayo Es que sabe lo que pasa Que si mueves el ratón aquí No te deja ¿Ves? Le das Y te sale el crafteo No puedes poner la R Y es una puta ding Pero bueno No pasa nada A ver Tengo material Si es que Creo que necesito dos Para esto Pero bueno A ver Esta cachonda Vale Este es el Access point Vale Y ahora necesitamos Esto Que necesito Otra bicha de estas FTP Wonder Un M Terminal No M Terminal What the fuck ¿Por qué me sabes? ¿Por qué te vienes aquí tío? No entiendo nada A ver Coño No tengo nada de esto Me cae we No tengo nada tío Lol Vale Esto Estamos hablando De esto Formación core ¿Ves? Esto es una de las cosas Que tienes que tener Automatizada Porque si no Es una mierda Pinchar un palo Vale M terminal Vale A ver Yo tenía una batería O sea Yo esto Esto Ah Que esto es la de No sé Lol The fuck Esto es lo que no me Termina Lo que no me mola Porque es que está lleno tío ¿Por qué está lleno? What ¿Por qué cojones está lleno? A ver Que me lo expliquen La obsidena No la tengo puesta Ningún drawer Y esto Por ejemplo Es mucha A ver ¿Puedo hacer un drawer? No tengo madera La acojonante Loco A ver Voy a poner Más drawer Aquí Y ya está Fuck Fuck 27 veces A ver A ver Vamos Vale A ver Eso ahí Eh Eh Ahora Vale Eh ¿Podré poner el otro? No sé yo Tengo que tener espacio Para poder pasar Vale A ver ¿Qué hemos dicho que vamos a poner aquí? Obsidiana Vale Vale Esto va a ser un problema Porque no tengo espacio Fuck me Obsidiana Ah Aquí tengo 690 y pico Sabes Y no puede ser Tú sí Tú quédate aquí Esto Lo tengo que sacar Todo del sistema Para poder luego meter Lo que quiero Eh Vamos a poner ahí Claro Es que parece una tontería Pero Estamos hablando De 600 y pico De kilobytes Sabes Que podemos sacar del sistema Porque tenemos eso Sabes Y por ejemplo El slag este Está ocupando Un huevo y parte del otro Y esto no sirve Para una mierda Creo A ver Vale Si me va a hacer con crit Blast Que esto pues Me Esto consigue el sal El concrete este Ah bueno 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 Vale Bueno Vale Vale O sea que sí que Sí que se lo usa Sí que se lo usa Técate los huevos Vale Pues nada Pues lo guardamos Y aquí la cuestión Es guardar cosas Y parecemos Síndrome de Nioh En el Tese de los cojones A ver Tú Y tú No Tú no Tú sí Aquí sabe lo que pasa Lo que hay que hacer Realmente es esto Cierras todos Y los que están vacíos No se llenan No hay más No hay más misterio Pero bueno Vale A ver Eh 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 Qué más Qué más Podemos meter ahí La soul sand Tío No la tengo metida A ningún lado Y son 500 y pico ¿Sabes? Es que Parece que no Pero Parece que no Pero Eh Me falta 12 Muy rico Que teniendo drawers Tío Para qué Tenerlo metido En el sistema De LME Vale Vale Bueno De todas formas De todas formas Vamos a Vamos a aumentar esto Un poco ¿Vale? Vamos a hacer un estoraje De No Espera Quieto parado Quieto parado Quieto parado Vale Aquí necesitamos El azul Hemos dicho Pero Estábamos haciendo El wireless Primero Porque quiero Tener acceso Vale Entonces Estamos hablando De que necesitamos Eh Hacer Esto Siete veces Va a ser que no Va a ser que no Porque no tengo Calculación Joder A ver A ver El calculación Es El El verde A ver Vale Voy a coger De estos Me falta Me falta Pureza YouTube Joder Hermano Bueno Tengo aquí un montón Lo bueno es que Como tenemos Los growthes En el acelerator Es una maravilla Tío No jodas ¿Qué falta? Ah Faltan los Estos Los rojos Coño Vale A ver A ver A ver A ver A ver Ya tengo Los nueve De estos Vamos a ver Vamos a quitar Esto Hostias Vamos a quitar Esto Vamos a poner Esto aquí Y ahora falta A ver ¿Es este? Oh Soy un mago Menos mal Que hice hacerle La teoncar Menos mal Pero ves Esta es otra De las cosas Que hay que automatizar Esto Lo de la creación De los De los circuitos Tío Antes de automatizar Otras cosas Hay que automatizar Lo propio Del amplio ¿Sabes? O sea Esto es un No para logo Vale Vamos a ver Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Menos mal Que está Ya con filtros Y tal Esto Que aún Dices Bueno Pero si Hay que Hay que hacer Esto Hay que automatizar Esto Vale Con esto Ya Sobra Uno Vale A ver Estamos hablando Que necesito Joderse Seis Vale Lo que pasa Que ahora Esto Como cojones Se cargaba Tío Ahí En el En el Controller No Madre mía Espérate un segundo Que hay que hacerle El Ahora hay que hacer Esto Tío El Seguridad Terminal What The Fuck Madre mía No me acordaba De esto Con lo fácil Que era El Este El El Refine Tío Madre mía Es verdad Que hay que hacer Esto Hay que hacer Lo de la Seguridad Hola Que mierda Es esto Mi Uce La Virgen Hostia Es verdad Que hay que hacer Lo de la Seguridad Me matas El Seguridad Terminal Me cago En todo Lo Vale Hostia Esta es la De 16 Au De esto Necesito 9 Y no Tengo Ninguno Me parto La polla What The Vale Y estamos Hablando Que es Este Necesito 9 Sabes Y tengo 7 Menuda Puñetera Mierda Madre de la Bueno Hermoso Pues nada Dejarme Que Que a ver Si tengo suerte Y me sale Me salen De estos Esto 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 de aquí Esto de aquí Hay que hacer Hay que hacer más De esto hay que hacer Hay que hacer un huevo Hay que hacer un montón Esto hay que hacer Un montón Hay que hacer un montón Porque Porque no No puede ser No puede ser esto No Esto hay que aumentar Hay que aumentar La producción de esto Y tiene Y tiene Y tiene sus Sus 10 De velocidad Más no puedes poner Porque no Se raya Pero tiene 10 De velocidad Tío Y no No puede ser esto Esto no puede ser Hay que aumentar Hay que aumentar La producción De esto Tío Claro Es que no tengo No tengo Fs De estos De estos Aún Aún Hay suerte Y te salen Pero Es que no Los de Fs No salen Tío No sé Qué cojones Pasa No sé Por qué cojones No funciona No saca esto El Fs Este cachondo Del dirt Y del damaje Pero no te pone El porcentaje Pero estáis Sin hacer Los dos Que aún Mira Claro Y esto Solamente Lo hace Espera What Extraction Es la actualización De esto What Hostia a lo mejor A lo mejor Sale mejor Hacer Actualizar La La Chamber Esto Vale Aquí estamos hablando Que necesitamos Fire Diamond Vale Que eso No hay problema Porque ese diamante Con blaze No te creas tú Que diamantes Tampoco que tenga Muchos Hola Pero bueno Se pueden hacer Que no hay problema Hemos dicho Necesitamos Cuatro A ver No es muy difícil De actualizar Entonces No sé A lo mejor Vale A ver De esto Necesitamos Cuatro Vale Vamos a ver Extraction Chamber No sé Es que a lo mejor Sale más rentable Hacer esto ¿Por qué Habían aquí Circuitos? Esto que es un bujo ¿Cómo está el tema? Ah no Estos son los Speed Coño Aquí lo que pasa Que necesito No sé No sé No sé No sé ¿Por qué no le llega energía? ¿Por qué no le llega energía? A mí es que esto que se pare, nano, que se pare porque le sale de los huevos es que, de verdad. ¿Por qué no le llega energía o por qué cojones? Pero, tío, esto me está sacando 2.000, nano. ¿Esto necesita 2.000 de RF, tío? ¿Tick? ¿En serio? Te lo juro, tío, que hay veces que no entiendo nada. ¿Por qué no lo llega energía? Es que de la cobblestone Y luego de la stone También saca cosas, tío Guau, de lápiz, en serio No fuck Y luego de la cobblestone A ver la velocidad, a ver que... ¿A dónde está el límite? Dios que me parto, tío Dios que me parto la polla, te lo juro Es que solo saca... o sea, vamos a ver ¿Cómo puede ser que yo con dos extraction chamber Normales? Aquí me pone que me saca estos dos solo ¿Vale? Pero, vamos a ver Yo he sacado más, o sea, yo he sacado todos No lo entiendo, tío No lo entiendo, de verdad Es que no sé qué diferencia hay De... de... La precision a la extraction No sé, tío Yo no entiendo nada A ver ¿Qué estábamos haciendo? Que necesitábamos... Vale, necesitábamos un huevo de estos Básicamente... Básicamente ese era el resumen Básicamente ese era el resumen Básicamente ese era el resumen Joder Ahora es que hasta que no tengamos este No puedo hacer nada Esto es la leche, tío A ver, estos inugrades va más rápido Va igual, ¿vale? Pero yo creo que es que necesitan más energía Yo es que creo que necesitan más energía, tío Esperad un momento, vamos a ver, Adrián Vale, necesito Aquí tengo yo un máter para parar un carro, o sea Espera, what? ¿Dónde coño está el... el... ¿En serio, tío? No tengo ningún... What? He usado todos los... he usado los que tenía... What? Tenía en el inventario y no he escaneado esto, ¿en serio? Me está dejando locote No entiendo nada Esto creo que no lo tengo... no lo tengo encendido Así que lo voy a... los voy a apagar porque... De momento no... no necesitamos nada Y esto es que lo tengo lleno Básicamente Voy a poner esto en el... en el centrifuge aquí Voy a... voy a poner uno de 25 millones ahí El de 25 millones y a ver Si con 25.000 de RF Eh... Coge la energía necesaria, tío A ver Claro, tú ahora tienes esto y le dices Repite Uno Dos Cuatro Necesito 16 Vale, pues ya tengo 16 Ala, a ver Ahora, esto Lo subimos Espérate porque voy a tardar... voy a tardar menos en algo así A doble ¿En serio no tengo energetic? Me cago en todo lo que se menea Vale, a ver Reston Eh... oro Hostia Blaston estoy un poco en la mierda ¿Hay alguna forma de hacer Blaston? A ver A ver, un momento Vamos a mirar cuánto es Pero va a ser un cojón y medio Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Pero bueno Vibrant tengo Para poder hacer... ¿Eh? De esto voy a necesitar 8 A ver, tú ¿Qué? Joder, 14 Bueno, estos son... es muy poquito Son 4,7 O sea, es rentable pero de aquí a Lima Para no tener que hacer la mierda del Restoria, de los huevos Ya te lo digo yo Ah, por cierto Voy a... voy a hacer una cosa Hostia, no tengo Vale Eh... vale Vamos a ver Hostia, ¿esto qué hace? Gravel, fuck Algo de cristal sale, desde luego Pero bueno Eh... vale A ver Ahí te tenemos Perfecto A ver No, aquí no Eh... a ver A ver, a ver, a ver Esto va... aquí Y hacemos... Está bien, está bien eso Me faltan 2, tío O sea, me faltan 2 No sé cómo cojones he calculado Vale Vale, y ahora Eh... A ver Es que necesito esto Eh... vale Esperaré Porque al final no voy a tener Glouston Tú, ven aquí Puto A ver Necesitamos 3 más A ver El de 25 millones ¿Dónde paras? Es No problemen, loco O sea No problem No problem Pero vamos De aquí a Lima Pum Y pum 25 millones A tomar por saco A tomar por saco La bicicleta Vale Eh... 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 A ver aquí Hostia puta Espera un momento Esto va a ser un poco mierder Pero bueno A ver Tú te ponas aquí Tú y tú No compartís, ¿no? No Vale Pues si no compartís Pues vamos a hacer aquí La 1314 ¿Qué es? ¿Qué cojones he oído por ahí? Me ha dado miedo Vale A ver Eh... Vamos a ver ¿Dónde estás? A ver Porque yo necesito aquí un cable ¿Dónde está el coper? ¿Dónde está el coi? ¿What? Ya que hay uno Pero me falta otro ¡Me falta otro! Este es el que va aquí Esto lo voy a poner No, esto está para cargar Y quiero cargar esto ¡Mira dónde está! ¡Ja! ¿Qué es el ascabrón? Pero vamos a ver ¿Qué haces para ahí, loco? Lol Vale En fin Eh... Ahí Vale Me parto Vale A ver Entonces ¿Tú qué? Tú como si La abuela fuma Y no es tabaco Igual ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? Hay veces, tío Que esto se raya Pero de una manera ¡Ah, no! Es que está esto lleno Es que está esto lleno, tío Esto es otra de las cosas Que me tocan las narices ¿Por qué solo 32? A ver Que me lo explique ¿Por qué solo 32? A ver Esto podría tenerlo perfectamente Perfectamente dentro del M Pero es que cada uno es un tipo ¿Sabes? Ese es el problema El problema es ese El problema es ese, tío Pero esto no se llena Yo no lo entiendo O sea, te lo juro que no lo entiendo Es que, es que no No O sea, te lo juro que no lo entiendo Te lo juro que no tiene No tiene sentido ninguno, ¿vale? O sea ¿Por qué? ¿Por qué te paras, tío? Es que no No lo entiendo No lo entiendo 62, tío Si es que eres un mierda ¿Por qué no almacenas energía? Es que no lo entiendo, tío No lo entiendo Me cago en todo, tío Te lo juro Es que no lo entiendo No lo entiendo, loco A mí este tipo de cosas Me tocan los cojones Porque Se supone Que está bien así Pues no Pues no Es que lo único que se me ocurre Es que Como tengo puesto Aquí La salida Y le estoy metiendo La energía por ahí No me lo puedo creer No me lo puedo creer O sea Que si tú le pones Salida en un lado No puedes meter la energía por ahí Se supone que eso es para Los putos ítems, loco De verdad, tío Es que Es que me tocan Me tocan los huevos, nano Te lo juro, eh O sea, no, no, no Esto no No Te lo juro, nen Que esto es acojonante Aparte que esto es 62 por tick 62RF tick Eh, va a ser que no, eh Ya te lo digo yo Que va a ser que no Y esto es 76 Speed 411 Me parto Me parto la polla, tío Me parto la polla Pero 27 veces, tío Ay, de verdad Bueno Pues nada Voy a seguir yo aquí Haciendo cosillas Y poco más Vale, chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis, me gusta favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo A ver si soy capaz De poder hacer esto Porque de verdad Vaya trela De verdad Que vaya trela Vaya trela Tengo siete Tengo siete Pero es que necesito uno más Necesito uno más Para poder hacer Vale En resumen Voy a hacer La Esto Que es la security Vale A ver aquí Que es lo complicado Vale, no Esto Esto no tiene más Vale Mira ahí Necesito otro más Vale Necesito hacer esto Vale Que no tiene más Esto creo que tengo Y voy a tener que aumentar esto No Lo que voy a tener que hacer es Eh Poner Voy to great Aumentarles un poco Si hay algunos que están aumentados Por ejemplo este Este está aumentado ¿Ves? Uno de oro Voy a tener que aumentar todos Me parto la polla En fin Vale chicos Lo dejamos aquí Hasta el siguiente vídeo